El gobierno de Coexacoalcos ha cumplido con todos los acuerdos pactados con el gobierno de Tatahuicapan, aseguró el alcalde Amado Cruz Malpica en su rueda de prensa semanal. El presidente municipal dijo que le tomó por sorpresa el cierre de las válvulas de la presa, lo cual a su consideración se dio de manera ilegal, además de que la petición de un tanque de almacenamiento de agua es reciente y no estaba estipulada en la minuta que se había firmado con anterioridad. En principio de cuentas quiero expresar un total apego a la legalidad de parte del ayuntamiento de Coexacoalcos de la Cruz. De nuestra parte, los compromisos que se han adquirido con los pobladores de Tatahuicapan han sido siempre cabalmente cumplidos. Es un tema donde nosotros hemos fijado nuestra posición de respaldo a una serie de peticiones que tienen que ver con la buena vecindad de nuestros ayuntamientos y también con absoluto apego a la ley y respeto a la ciudadanía. En el tema abundó en que esta obra que solicitan requiere de un proceso de evaluación y obtención de financiamiento y posteriormente su construcción, por lo que no se puede efectuar de manera inmediata. Por su parte, la directora de la Comisión Municipal de Agua y Cineamiento, Hilda Elisa Díaz-Calafel, explicó que en la zona poniente se abastece a través de los pozos de calzadas y canticas, mientras que en las colonias como Puerto México y Petroquímica se realiza a través de tandeos. En el caso del centro y colonias aledañas se implementa desde el fin de semana un programa de repartición de agua mediante pipas. Inicialmente trabajando con hospitales y centros vulnerables, eso fue el primer enfoque que tuvimos. Es obvio que en la inmediatez tenemos que integrar un equipo de pipas que no es tan sencillo de manera inmediata, sin embargo, en los días sábado y domingo fue que se gestionaron, pues que asistan a la ciudad, pues las pipas adecuadas para poder suministrar agua en los domicilios. Abundo en que se coordinarán con participación ciudadana para hacer el reparto por bloques en nueve pipas de primera instancia y en días consecuentes se prevé sumar más vehículos. Tonantzin Zapata, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.